Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Ay, cómo decirle que te amo Ay, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado Yo le dije que no Soy honesta con ella y contigo Ay, ya te quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré Ya no te hagas Y me hagas más que yo Ya no te hagas más que yo Ay, tú te fuiste sin decirme nada Y yo pensé que lloré como niña Ya no seguías de mi enamorada Así luego te fuiste Y me hagas más que yo Y me hagas más que yo Y me hagas más que yo Tú no me dijiste Y ni más nada Con él, no sé, chelita, chelita Pero fue así Así fue, así fue Y la palma segura donde está Marcos Fidelet, hermano Marrique ¿Para qué te hace llorar? ¿Que no ves cómo te muero? ¿Y para qué te hace sentir? ¿Que no ves que más no puedo? Si nunca, nunca había llorado Y menos de lo dos Si nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué te hace llorar? ¿Y preguntas de mí? ¿Si sabes tú muy bien que yo no soy tú? Yo me voy a enborrachar a no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Salud, 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 salud Por ti ¿Por qué no sé llorar? ¿Y preguntaste de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé subir Yo me voy a emborrachar a no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Y lo fuerte Por ti Y que siga la cumbia, que siga la cumbia Que siga gozando ¡Ay, que se abrazó!